Faltan detalles mínimos, la figura, la estética gruesa del buque está, faltan muchos detalles, es muy probable que a fin de año esté terminado y para los que no lo conocen en detalle, vean exactamente lo mismo que están viendo ahora, pero uno que lo conoce, sabemos que faltan todavía algunas cositas, pero como decía, lo más importante eso está y esto surge, bueno, mitad porque hay una historia de la Armada en la familia, mi viejo fue parte de la Armada, no de Malvinas, yo no tengo nada que ver con Malvinas en el sentido de que no tengo ni hermanos, ni primos, ni amigos que hayan estado ahí, sí he logrado, Dios me ha dado la posibilidad de tener esas amistades ahora, en los últimos años, eso es un orgullo, un honor para uno, para una persona común y corriente, tenerlos a ellos casi de mi lado y que me permitan brindar el homenaje que corresponde, para mí es una cosa enorme. Estaba acá, del lado de adentro. ¿Cumpliendo alguna función? En ese momento estaba en descanso, en descanso cuando el proyecto del impacto, y esta era mi balsa, con un detalle muy especial, esta era mi balsa, esta era mi balsa, la número 57. ¿En esa se salvó? En esa me salvé, y gracias a Dios, hoy puedo contar con mis dos identificaciones que tengo, porque lo que quedaron, quedaron con una, quedaron una. Yo tengo las dos, porque realmente esta es la identificación, y este es el silbato de mi salva vida. ¿Cuánto tiempo estuvo en el mar? Me acuerdo, 34 horas de supervivencia, en Altamar, donde nos rescató el aviso de Gurruchaga, donde, bueno, la corriente marina no había arrastrado más de 100 kilómetros hacia la península Antártica. ¿Y qué pensaban mientras estaban en esa balsa? Bueno, cuando estaban en la balsa, nosotros, algo atroz que ningún argentino más tiene que llegar a ver, que realmente sea la diplomacia, los gobiernos de turno, en buscar soluciones pacíficas. Yo recuerdo que yo salí por la puerta de la banda de Estribor, del otro lado, la puerta esta, en donde realmente cuando salí, ahí vimos más de 100 muertos arriba de la cubierta principal. Y en este sector estaba un oficial mayor aeronáutico, que era el mecánico del helicóptero, y lo vimos nosotros cuando estábamos acá, con su arma reglamentaria, cuando se pegó un tiro en la cabeza. Ante la desesperación, esto se hundía, se escoraba hacia la banda de vavor, tenía puntas, el producto de la explosión tenía puntas de acero, donde las balsas que pegaban se rompían y caían, y caían. Ahora, todo esto había un área de 100, de 100 a 200 metros, que era todo petróleo, petróleo, aceite, aeronáutica. Las balsitas tenían una capacidad para 20 personas, para 20 personas. Cuando salimos de un primer momento, éramos 34. Éramos en la misma balsa. Todo impregnado de aceite y petróleo, y alcanzamos a subir a la balsa. Bueno, una de las anécdotas que comento, cuando quedo sentado, quedo sentado en mi balsa, yo me ato el pie izquierdo con una soga que va fija a la balsa, me ato el pie izquierdo con el pensamiento, si le encuentran a la balsa, a mí me van a encontrar, y a casa iba a regresar. También el tremendo orgullo de haber participado, y ser partícipe de la última tripulación del crucero General Belgrano, un barco de una trayectoria de muchísimos años, que empezó en los Estados Unidos, prestando servicio para la Marina Norteamericana, y luego fue adquirido por Argentina, donde patrulló los mares hasta el último día, el 2 de mayo. ¿Y cómo sobrevivió? Yo estaba en los dormitorios, aproximadamente en esta zona, estábamos descansando porque habíamos estado cubriendo puestos de combate hasta bastante tarde, o sea que el almuerzo fue tarde ese día, un compañero de Viale que me invita a jugar a las cartas en el comedor, y le dije que no, porque yo después tenía que tomar guardia, así que me fui a descansar, y los que quedaron en el comedor, fallecieron todos, incluso mi amigo Zapata, que un rato antes me invitó a jugar a las cartas, y yo le dije que no, porque me iba a descansar, así que, bueno, por eso lo estoy contando.